Son las 10 y 47 minutos de la mañana, contacto con Janely Méndez, brújula gastronómica en esta cita de éxitos. ¡Feliz cumpleaños! 85, ¿no? Públicamente. Janely. No, son una belleza muy joven. Pura juventud, puro sabor, belleza y juventud. Juventud Prolongada, que le llaman. Me cuesta porque, fíjate que, casualmente, este año, mi cumpleaños coincidió con el Día Mundial de la Arepa, con la celebración del Día Mundial de la Arepa, que se celebra el segundo sábado del mes de septiembre. Y, bueno, imagínate, juntamos ahí dos celebraciones, buenísimas, porque si algo que tenemos que estar agradecido es que nuestra Arepa, como lo dijo mi amigo Ricardo Estrada, el agroecólogo, está haciendo en el mundo una gastro-diplomacia. Gracias a nuestra Arepa, pues la gente se ha interesado muchísimo en conocer nuestra gastronomía, la gastronomía de Venezuela. Sí, señor. Es así, y lo estábamos comentando previo a este contacto, Janely, y, bueno, celebramos tu vida, celebramos a esa Arepa Embajadora, o esa diplomacia de la Arepa, y, por supuesto, nosotros queremos saber qué nos traes para este día, eventos gastronómicos, si tienes alguna receta, cuéntanos más. Bueno, pues sí, yo, ahorita, Venezuela entera está trabajando y realizando eventos en torno a la Arepa. Bueno, lo están haciendo miles de ciudades en el mundo, de verdad que la gente se ha estado uniendo, ciudades de diferentes países, donde hay venezolanos. De verdad que tenemos que agradecer eso a la gente del mundo, que es una fundación que es de venezolanos en el mundo, que han unido a muchas personas, a diferentes países, diferentes pueblos, ciudades, que celebran el Día Mundial de la Arepa. Y, por supuesto, Venezuela, pues no se escapa de eso, porque imagínate, hay eventos en Caracas, eventos en Valencia, próximamente vamos a tener la Asociación Civil Aragua Gastronómica, un evento sobre la Arepa, pero para los niños, dirigido a los padres y a los niños, porque es una manera de seguir llevando, como quien dice, las tradiciones y costumbres venezolanas, y puedan traspasar, pues bueno, siempre el tiempo y que cada generación se vaya alimentando de esa cultura tan propia nuestra. Es así, de hecho, en Tokio, reciente, esta semana, a propósito de la celebración, hubo un emprendimiento que llamó la atención de todos los ciudadanos de este país, de Japón, y por supuesto se llama Tokio Arepa, imagínate, la Arepa venezolana brillando en Japón. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Exactamente, estamos viendo, esta diáfora de alguna manera ha sido muy positiva, porque la gente nos está conociendo, y para eso es mirar, estamos abarcando, aparte que la Arepa, entonces está resultando, la comida predilecta en muchos lugares, porque, dada su versatilidad, de que respeta los rellenos, respeta los ingredientes, hay gente, por ejemplo, en París, hay un chico que tiene una arepera que se llama dulce, y él nos estuvo comentando que los lugareños, o sea, los parisenses, los que viven, van y comen esa arepa, pero la comen con los rellenos propios de nosotros, de los venezolanos, de esa receta que él se llevó de su familia, de su abuela, y bueno, la verdad que ha sido un éxito este local, así dulce, en París. ¡Qué maravilla! Bueno, imagínate, también estábamos comentando, Yanely, que hay una encuesta que se aplicó sobre el consumo de la arepa del venezolano, y arrojó que el 64% come la arepa todos los días, el 53% dice que cuando más se come la arepa es en el desayuno, y el 29% lo come tanto en el desayuno como en la cena. Así que bueno, ahí tienen ese datico. El pan nuestro de cada día, porque realmente para el venezolano es el pan nuestro de cada día. Y lo bonito es que nosotros podamos seguir generando, como quien dice, contenido alrededor de la arepa. De hecho, el 26 de septiembre, en el Instituto Don Mariano Moreno, en Caracas, se va a, como que dice, va a utilizar la segunda edición de la arepa en el mundo. Es un libro que ha sido la primera edición, galado, en todas partes, donde diferentes cocineros dan las versiones de nuestra arepa, gente que está fuera del país y las que están dentro del país. Ahorita van a conformar en esta segunda edición, algunas de nuestras escuelas del Estado de Aragua, como es Chefs Milenios, como es ACAE de Venezuela, van a estar participando en esta segunda edición de la arepa por el mundo. Qué excelente. Por ejemplo, que de alguna manera, pues la arepa realmente está haciendo una gastrodiplomacia y es interesante. Y les tengo una receta, porque ahorita los muchachos comenzaron a ir al colegio de nuevo. Ajá. Estaban con esto de los desayunos, de la lonchera, y hablando casualmente con Ricardo Estrada, que tiene el libro Arecólogo, ellos estaban por medio de una nutricionista con la cual se reunieron, viendo cómo hacían la arepa aún más nutricional. Nutritivo. Nutritivo. Es que a la arepa la podemos enriquecer, por ejemplo, para los niños pequeños, con huevo, entonces ya le estás agregando proteína, le puedes colocar zanahoria rallada, entonces le estás agregando más fibra, porque eso es lo bueno que tiene la arepa. La arepa tú la puedes combinar con lo que tú quieras, no solamente en el relleno, sino también en la masa y enriquecerla. Y yo les voy a dar una receta muy propia, que yo la hacía cuando mis hijos estaban en el colegio, que les preparaba la lonchera. Yo simplemente pues amasaba, con masa, hacía mis bolas, abría un huequito como el que, cuando hacemos el bollo pelón, y se las rellenaba con queso, jamón, con el relleno que tuviese en casa, queso blanco, llanero, y simplemente luego, con mucho cuidado, íbamos cerrando la masa, le dábamos la forma, y la colocábamos en el budar, o a veces se la hacíamos frita. Estaba escuchando Carlos del principio, que me dice que le encanta la arepa frita, bueno, a quien no le gusta algo que sea frita, pero con huequito. Así es. Bueno, Yanely, vamos a cerrar. Ajá. Ajá. Bueno, yo conmigo a las mamás, que era lo que me evitaba hacer la arepita cerradita con el relleno adentro. Bueno, que a los muchachos, bueno, que les caliera el relleno. Ok. De una vez la arepita iba compactada, se la hacía delgada, lo más delgado, y le colocaba ese relleno adentro, luego lo cerraba, le hacía la forma en la arepa, algunas veces la llevaba a fritura, y otras veces asada. Bueno, hay que prepararse entonces para este regreso a clase Y gracias Yanely por acompañarnos como siempre Arroba Brújula Gastronómica, son las 10.56 Gracias